Hay lesiones en la embajada, hay partidos en la ONU, hay araña en la teraraña, hay hipoquistas, protocolos. Pasanistas del destino, perdencieros de la mente, que te humillan y maltratan, pero montan un futuro, pero pintan de los oscuros. Hay lesiones en la embajada, y partidos en palabras, con la brina de diamantes, con el deseo del vencudo. Salvaguarda de las armas, multitudes calcinadas. Multitudes calcinadas, que humillan lo que quieran. Recomoran, pero entiendan que este mundo no es el suyo. Este mundo no es el suyo, este mundo no es el suyo. Que este mundo no es el suyo, que este mundo no es el suyo.